Un poco de todo, lo que sea un placer Para gozar lo rico tienes que conocer Lo bueno y lo malo y lo que te dé placer Lo bueno y lo malo y lo que te dé placer Ahora en buen camino, nada nos va a parar Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Para de correr, tranquila Sígueme